Esponja de carbón de bambú, la más efectiva herramienta para limpiarnos la cara que promete mucho y cumple. Una piel sin brillos y más saludable desde el primer uso. Esta esponja conjac 100% natural, pura fibra vegetal de la raíz del conjac, biodegradable, sin colorantes ni aditivos, libre de conservantes y pigmentos artificiales, solo contiene conjac en polvo, carbón de bambú y agua. Su estructura de fibras única es capaz de estimular la circulación activando así la regeneración en la piel, dejándola limpia y fresca sin ningún tipo de irritación. Por sí solo, es capaz de eliminar las impurezas de la piel y limpiar los poros en profundidad. Concretamente, la esponja de carbón de bambú, es por eso su color negro, es ideal para pieles grasas, mixtas, con acné y también para las pieles propensas a las manchas. La esponja de carbón activado, ¿qué puede hacer exactamente por tu piel? Entendiendo que su función básica es limpiar y exfoliar suavemente, realizará también una limpieza en profundidad tus poros, eliminando así los puntos negros y la suciedad. Absorbe el exceso de grasa y toxinas para eliminar los brillos que suelen acompañar a la piel grasa durante todo el día. Y al ser un gran antioxidante natural, es capaz de eliminar las bacterias causantes del acné. Consejos de utilización que hay que respetar para un buen uso de la esponja konjac. Olvídate de utilizarla en seco. No la guardes en tu baño, porque la misma humedad de la ducha es suficiente para que pueda coger moho, con lo cual guárdala en un lugar seco. Cámbiala cada dos o tres meses máximo según su uso. Una vez a la semana debes desinfectarla en agua hirviendo unos minutitos y ya estará como nueva. Te recomendamos que si vas maquillada, desmaquillate antes con tu desmaquillante habitual y luego puedes seguir con tu segundo paso de limpieza. Puedes utilizarla sola o bien con tu limpiador favorito para aumentar así sus beneficios. Si recurrimos solo al agua, sus beneficios se quedan un pelín corto. Sobre todo si tienes una piel con acné, utiliza un limpiador que sea específico para ello, junto con esta esponja konjac de carbón activado. Ahora, ¿cuál es su ritual paso a paso? Sería, déjala unos minutos en remojo antes de utilizarla siempre con agua templada y hasta que esté blandita. Masajea bien con movimientos circulares, siempre sin frotar. Una vez terminado, aclararemos con agua. No la estires, no la retuerzas, simplemente presiona suavemente la esponja entre las palmas de las manos, si no podrías dañarla. Una vez limpia y retirado el exceso de agua, déjala secar al aire, como ya hemos comentado antes, siempre en un sitio ventilado y sin luz directa del sol. Parecía que explicar una esponja era una tarea fácil. Pues ya ves que no, que tiene sus truquitos para realmente sacarle el máximo partido. Y si tu piel es mixta y grasa, no dudes en utilizarla cada día. Mejorará el aspecto de tu piel al máximo.